¿Qué hacen las autoridades respecto a los fraudes en línea y cuál es la responsabilidad de los administradores de páginas que funcionan como mercados electrónicos? No se pierda la segunda parte de nuestro AN7 especial, Comprar por Internet. Los ladrones se esconden en la web. El proyecto de presupuesto 2020 está en el Senado. Les tenemos detalles. El León habló ante la decisión de la Junta Central de solo cotejar el 20% de los votos de forma manual. Y trágico accidente. Cinco muertos en Montecristi. Les ofreceremos los detalles. Al pabellón de la fama del deporte dominicano les decimos que dominicano de las grandes ligas será exaltado. Señores, qué difícil la situación que está pasando. El reconocido productor y presentador de televisión Nelson Javier, conocido como El Cocodrilo. Este fue sometido a una operación donde le fue... Todo eso lo tendremos más adelante. Muy buenas noches. Por aquí les saluda Marían Cruz. Muchas gracias por estar en sintonía en AN7 Misión Estelar esta noche por mi compañera Susy Caraballo. Vamos a ver el avance de mi esposa joven y regresamos de una vez. Permanezca con nosotros. Iniciamos la emisión estelar de AN7 hablando de que este martes el Ministerio de Hacienda depositó en el Senado de la República el proyecto de presupuesto general del Estado correspondiente al 2020. Asciende a los 997 mil 192.2 millones de pesos. Leonardo Mercedes está con nosotros para tratar este tema. Leonardo, buenas noches. Buenas noches, Marían. Aparte de esa pieza que será conocida por el Senado en varias lecturas, luego dependiendo si se modifica o no pasaría a la Cámara de Diputados y este entonces al Poder Ejecutivo para su promulgación. Pero conjuntamente con esta pieza en el día de hoy también se introdujo, Marían, para que sea el Congreso que conozca una modificación pero del presupuesto presente. presente. O sea, faltan aproximadamente tres meses para finalizar el 2019. ¿Cómo es eso posible, Leonardo? Y hay una modificación porque hay un déficit de unos 15 mil millones de pesos. Entonces hay que hacer esa modificación para reajustar el presupuesto y entonces la pieza, reitero, en conjunto se estaría aprobando con el presupuesto que sería entonces del año que viene, que es un año electoral. Así que veamos parte de la comisión que visitó el Senado de la República en el día de hoy. Qué detalle eso del electoral, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Con este presupuesto estamos introduciendo también la ley de financiamiento del mismo y, como les mencioné anteriormente, estamos introduciendo en la tarde de hoy la reformulación del presupuesto del 2019, reconociendo las partidas tanto del lado de ingresos como de gastos que requieren modificaciones al presupuesto que se aprobó en diciembre del año pasado para la discusión de este año 2019. Como ha sido nuestro proceder desde la presidencia del Senado de la República, cuando se trata de iniciativas de cierta trascendencia, como es el caso de las que en el día de hoy se han depositado, recurrimos a la integración de una comisión bicameral. Como ustedes comprenderán, en la presente semana estamos ante la presencia del próximo domingo de las primarias abiertas en el Partido de la Liberación Dominicana y primarias cerradas en el Partido Revolucionario Moderno. La mayoría, por lo decir todos, los legisladores, tanto senadores como diputados, se encuentran desarrollando labores prosenitistas en sus respectivas comunidades y nosotros pretendemos, ya tengo las instrucciones correspondientes, de convocar para el próximo miércoles, que estaremos a 9 de octubre, a las 4 pasados meridianos, a sesión, para tomar en consideración ambas iniciativas depositadas en el día de hoy. En este caso, el presupuesto reformulado recoge, por un lado, una disminución en la estimación de los ingresos que hicimos para este año 2019 y, por otro lado, presenta unas obligaciones de las empresas distribuidoras de electricidad de la JEDES que han estado acumulando y que estamos solicitando que se autorice convertirla en obligaciones de largo plazo. Bien, Marian, siempre que se habla de presupuesto, siempre salen instituciones exigiendo lo que le toca por ley. Hoy, una de esas instituciones fue la UAS, que precisamente escenificó protestas frente al Palacio Nacional exigiendo que se le otorgue lo que le toca por ley. Estamos viendo imágenes de archivo, Leonardo, y sí, es siempre la Universidad Autónoma de Santo Domingo, uno de los grandes inconformes en cuanto al presupuesto. Entiende que no es suficiente. Esas son de hoy esas imágenes, de las protestas que se unificaron esta mañana. Entonces, sí, verdaderamente, siempre hay una cierta inconformidad ahora con Emma Polanco a la cabeza. Bueno, parece que es una buena noticia. La comisión que visitó el Senado de la República en el día de hoy, encabezado por Donald Guerrero, ministro de Hacienda, y el ministro de Presupuesto, anunciaron una nueva partida que se le va a asignar a la UAS, tanto para este año como para el año venidero. Lo que podría traer tranquilidad a esta institución que verdaderamente ha estado solicitando por años que se le asigne su presupuesto, que está contemplado en la ley y es que hasta el momento no se ha cumplido. Para lo que resta de año, el gobierno le está transfiriendo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo 300 millones de pesos. Y en el presupuesto del próximo año le está adicionando 800 millones de pesos al presupuesto que ya existe. En los ocho años de administración, el gobierno prácticamente le habrá duplicado el presupuesto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luis Reyes, el viceministro de Presupuesto, aseguró que con la nueva asignación a la Alta Casa de Estudios, podrá avanzar en sus objetivos. Muchas gracias, Leonardo, por estas informaciones y seguimos en la UAS, porque hay paz después de las protestas que se han escenificado en la Casa de Altos Estudios. Y luego de unas horas de intensos disturbios, la calma vuelve a la UAS. Estas son evidencias de lo que se vivió en esta zona de combate el día de hoy. Háblame de esta protesta, ya vimos que fue disuelta, pero los resultados, háblame de esto. Bien, el día de hoy la Federación de Estudiantes Dominicanos, el gremio de ASODEMU, de los empleados de la universidad y de FAPRO-UAS, de los profesores, decidimos marchar hacia el Palacio Nacional para hacerle entrega de un documento donde ponemos nuestras exigencias el gobierno y nuestra negativa de lo que el gobierno quiere entregarle para el próximo año a la universidad, que no satisface las necesidades con las que debe cumplir esta academia. Y en ese sentido, caminamos pacíficamente hacia el Palacio Nacional. Cuando llegamos allá, fuimos agredidos de una forma inhumana. Yo mismo estoy sumamente golpeado, nos dieron muchísimo macanazo. Hay compañeros a los cuales alrededor de hasta de 10 policías le cayeron a golpe. Y esa situación nosotros como gremio la repudiamos en todo el sentido de la palabra. ¿A qué hora empezaron los disturbios y a qué hora terminaron? No sé decirle a qué hora comenzaron, pero más o menos terminaron como a las 3 de la tarde, por ahí. 3 y media, 4. Las exigencias fueron el aumento en el presupuesto. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Con la manera de protesta, no. O sea, yo creo que no hay necesidad de utilizar tanta violencia para reclamar algo que como estudiante nos pertenece, por decirlo de ese modo. Unos compañeros decidieron hoy movilizarse en los alrededores del campus universitario, entendiendo que fue un abuso lo que se cometió con esa marcha pacífica que iba hacia el Palacio Nacional. Y era simplemente una comisión de 5 personas que iba a entrar, pero al final no dejaron entrar a ninguno. El presupuesto fue entregado esta tarde en el Congreso Nacional. ¿Seguirá esta lucha? Sí, claro que sí. Nosotros vamos a volver al Palacio Nacional hasta que nos reciban, vamos a ir al Congreso, vamos a ir a la casa del presidente cuando tengamos que hacerlo, porque entendemos que debe de dársele una solución a la universidad. Los problemas de la universidad son los problemas del pueblo. Cambiemos de tema para hablar de un hombre que fue asaltado junto a su niño y a su esposa en Asua. Denunció que le dieron medicamentos vencidos a su hijo en el hospital donde estuvieron ingresados. Jaisi Segura conversó con él y nos cuenta los detalles. Relata Robert Jr. que su niño presentó hinchazón y otras reacciones adversas cuando tomó los medicamentos que le indicó una doctora que lo atendió en el hospital Taiwán de esta provincia de Asua. Yo empecé a notar comportamientos anormales en el niño ya en la casa y situaciones que no eran normales. ¿Cuáles situaciones que no eran normales usted vio en su hijo a los días del medicamento? Sí, a los tres días de haberle dado de alta, noté que el niño no estaba evacuando. Ya al cuarto día, que tampoco evacúa, me cercioro que tiene una manito hinchada hasta la altura del antebrazo y eso me preocupa. Dijo además que la profesional de la medicina trató de ocultar la fecha de vencimiento de los frascos. El medicamento tiene aproximadamente 11 meses o casi un año ya vencido. Junto a mi niño le dieron de alta a tres niños más y ella también les regaló de estos medicamentos. Como si todo esto fuera poco, Junior en medio de lágrimas recuerda todo lo ocurrido en torno al asalto que sufrió en días pasados junto a su esposa y su hijo. No, ese momento marca uno, marca uno, porque mi niño a veces me sorprende en la cama y empieza él a narrar, a contar la cosa. Nos vamos a la línea noroeste del país y es que un fatal accidente cobró la vida de varias personas, otras resultaron heridas. Veamos los detalles de la mano de nuestra compañera Johanna Baez. El choque se produjo la tarde de este martes tras colisionar un autobús del transporte público y una patana en la carretera de Montecristi en Dajabón. Los muertos y heridos fueron trasladados por voluntarios al hospital Padre Fantino de Montecristi y otros enviados a centros médicos de Santiago. En instantes en AN7, ¿qué hacen las autoridades respecto a los fraudes en línea y cuál es la responsabilidad de los administradores de páginas que funcionan como mercados electrónicos? No se pierda la segunda parte de nuestro AN7 especial, Comprar por Internet. Los ladrones se esconden en la web. Además, atención, lluvias en el país. 23 provincias en alerta. Continuarán las lluvias en todo el territorio nacional. Aumentan la cantidad de provincias en alerta. Vamos a conectar con nuestra compañera Viviana González. Se encuentra en la Oficina Nacional de Meteorología para darnos el pronóstico del tiempo. Viviana, muy buenas tardes. Bueno, buenas noches. No está en el meridiano. Así es, muy buenas noches. Y una vaguada continúa incidiendo en la República Dominicana. Por eso estoy acompañada de Immanuel Álvarez para que nos dé todos los detalles. Muy buenas noches, Immanuel. Así es, muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos los televidentes de AN7. Pues como mencionaste, las condiciones del tiempo están bajo la incidencia de una vaguada localizada del noroeste del territorio dominicano. Esta vaguada se mantendrá influenciando las condiciones del tiempo, tanto en el día de hoy como mañana. Por tanto, se esperan aguaceros que serán de moderados a fuertes localmente con tormentas eléctricas y heladas ráfagas de viento hacia gran parte del territorio dominicano. Bueno, debido a esto, las lluvias que se han producido y las lluvias que estará generando tanto el día de hoy como el día de mañana. Esta vaguada, pues la Oficina Nacional de Meteorología mantiene unas 20 provincias bajo alerta meteorológico, así como también mantiene tres provincias bajo aviso meteorológico, las cuales son Santiago, La Vega y la provincia de San Juan. Perfecto, ¿las temperaturas van a continuar calurosas o van a ser frescas? Las temperaturas estarán ligeramente agradables. Hay bastante nubosidad, el cielo se ha mantenido muy nublado y esto no permite que la incidencia tan directa de los rayos del sol. Por tanto, principalmente en horas del día, pues las temperaturas estarán ligeramente más frescas. ¿Existen algunas recomendaciones para la población? Debido a las alertas que se mantienen, la recomendación es mantenerse atento tanto a las informaciones que emita el Centro de Operaciones de Emergencias, así como también la Oficina Nacional de Meteorología. Bueno, muchísimas gracias. Esas fueron las informaciones hasta la Oficina Nacional de Meteorología. Muchas gracias, Viviana. Seguimos con el tema para irnos al Centro de Operaciones de Emergencias. Sí, tenemos informaciones. Y es que en su boletín de la tarde de este martes explicó que debido a los aguaceros que se presentaron en el país, se mantiene alerta para 23 provincias, aseguró el COE, que han provocado consecuencias a la población. En el día de ayer hubo inundaciones momentáneas en Villa González, unas 69 viviendas quedaron afectadas, unas 139 personas se trasladaron a casa de familia y amigos, pero retornaron a sus hogares. En estos momentos, pues la situación está normal y mantenemos las alertas porque las precipitaciones van a continuar. El COE mantiene las recomendaciones a las operaciones o a los operadores de todo tipo de embarcaciones. La debida precaución, fuerte actividad de aguaceros con tormentas eléctricas en la costa atlántica. Así que todos a tomar las medidas de seguridad. Vamos al plano nacional y es que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia suspendió para el próximo martes a las 3 de la tarde la audiencia del juicio de fondo contra los seis imputados. En el caso de Brech, la decisión se debe a la licencia médica presentada por Ángel Rondón. El médico legislativo actuante homologa el certificado médico de referencia y en el que se recomendaba reposo por 10 días. En tal virtud, el Pleno decide como sigue. Primero, suspende el conocimiento de la presente audiencia en atención a la incomparecencia justificada del imputado Ángel Rondón Rijo conmina a las partes a comparecer a esta audiencia listos para referirse a la excepción de inconstitucionalidad planteada por la defensa técnica del imputado Víctor Díaz Rúa y a presentar simultáneamente todos sus incidentes y excepciones diferidos por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se recuerda que en la pasada audiencia, abogados de Ángel Rondón entregaron certificado médico debido a una lesión en un brazo que tiene su defendido. De otro lado, Leónel Fernández expresó ante la decisión de la Junta Central Electoral de solo acotejar el 20% de los votos de manera manual. Yo preferiría que sea más, porque si la muestra es mayor, mayor seguridad y mayor transparencia ríe. Pero yo dejo eso al buen juicio, al buen criterio de los magistrados que integran la Junta Central. En instantes, ¿qué hacen las autoridades respecto a los fraudes en línea y cuál es la responsabilidad de los administradores de páginas que funcionan como mercados electrónicos? No se pierda la segunda parte de nuestro AN7 especial Comprar por Internet, los ladrones se esconden en la web. El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Melanio Pared Pérez, se confirmó, sí, confirmó su participación este próximo 6 de octubre en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Dice que él es la tercera vía para llegar al poder. Nuestra aspiración de convertirnos en el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones de mayo del 2020 es firme e irrenunciable, porque nos asumimos como la auténtica tercera vía que no puede simplemente sumarse a ninguno de los grupos que se muestran antagónicos e irreconciliables. Siempre que la Junta Central Electoral, el órgano rector de elecciones certifica un ganador el 6 de octubre, nosotros estaremos apoyando a ese candidato o candidata, porque participa Marisa Hernández, que resulte ganador. La fuerza bochista del Partido de la Liberación Dominicana llama a nuestros dos líderes, Danilo Medina y Leonel Fernández y a los tres candidatos a la presidencia de la República y a la Comisión Nacional Electoral para evitar acontecimientos lamentables que hieran el civismo y la democracia dominicana. Nosotros entendemos que con la medida que ha tomado la Junta de comparar el 20% del escrutinio físico con el que ha sido ejecutado por vía automática o digital es una prueba más que suficiente. El 20% que son unas 1.400 mesas de las 7.400 que estarán abiertas. Entre tanto, la Junta Central Electoral dispuso los duplicados de cédulas de identidad y electoral sin costo alguno a los ciudadanos que realicen dicha solicitud en los centros de cedulación de 34 municipios cabeceras a nivel nacional. La expedición de duplicados se llevará entre los días jueves 3 y viernes 4 de octubre de 2019 de 8 de la mañana a 4 de la tarde de acuerdo al órgano electoral. Es para garantizar que la ciudadanía disponga de mayores facilidades para ejercer su derecho al voto en las primarias simultáneas el próximo 6 de octubre. Los lugares habilitados para solicitar la expedición de dicho duplicado son los centros de cedulación ubicados en los municipios La Vega, Bonao, Salcedo, Moca, Monteplata, San Pedro de Macorís, Atomayor, El Ceibo, Higüey, La Romana, Cotuí, San Francisco de Macorís y Nagua. De igual forma, en Samaná, Puerto Plata, Dajabón, Monte Cristi, San Ignacio de Sabaneta, Maos, Santiago de los Caballeros, Aswa, Baní, San Cristóbal, San José de Ocoa, Comendador, San Juan de la Maguana, Barahona, Pedernales, Jimani, Neiva, así como en la carretera Mella, lo dispuso la Junta Central Electoral. A propósito de que el próximo 11 de octubre se celebra el Día de la Niña, la organización Plan Internacional presentó el informe Cambiemos el Guión realizando junto al Instituto of Gender in Media de la actriz norteamericana Gina Davis. Y lo que hemos analizado son 56 de las películas más taquilleras del año 2018. Son las películas que han recaudado más millones de dólares en el último año. En ese análisis, haciendo en 20 países, lo que hemos visto es que las películas muestran un liderazgo inminentemente masculino. La mayoría de los roles son los hombres los que asumen las posiciones de poder y de control. Y cuando las mujeres aparecen en posiciones de poder, tienden a tener un detonante muy fuerte como objetos sexuales. Muestran siempre menos ropa, más sexys, más desnudos, son siempre las mujeres. Además, los hombres hablan mucho más que las mujeres en las películas y aparecen muchos más hombres que mujeres. ¿Qué es la conclusión de este estudio? Que realmente el cine, los medios de comunicación están influyendo en el liderazgo de las jóvenes. Ellas no se sienten identificadas con el tipo de personajes que se muestran en las películas. En la República Dominicana, los principales retos para garantizar los derechos de la niña es erradicar el embarazo infantil y el matrimonio infantil, según Plan Internacional. En instantes, ¿qué hacen las autoridades respecto a los fraudes en línea y cuál es la responsabilidad de los administradores de páginas que funcionan como mercados electrónicos? No se pierda la segunda parte de nuestro AN7 especial, Comprar por Internet, los ladrones se esconden en la web. ¿Qué hacen las autoridades respecto a los fraudes en línea y cuál es la responsabilidad de los administradores de páginas que funcionan como mercados electrónicos? Vea hoy la segunda parte de nuestro AN7 especial, Comprar por Internet, los ladrones se esconden en la web, de la mano de nuestro compañero Ronnie Heredia. Si esto no se introduce, siempre va a existir una posibilidad muy fácil de que el delincuente creativo, que también se ha tecnificado, utilice esas debilidades para la estafa. Comprar por Internet, los ladrones se esconden en la web. La ley sobre crímenes y delitos en esta tecnología fue promulgada en el 2007. Han pasado 12 años, la tecnología ha avanzado mucho, han evolucionado también los delincuentes utilizando estas plataformas. ¿No entienden ustedes como institución de que esa ley 5307 debe ser reformada? Actualmente la ley 5307 está siendo objeto de estudio para una modificación que entendemos que va a salir pronto. Porque han surgido nuevos delitos, nuevas metodologías de fraude. Esperamos también que algunos delitos que son de acción pública en instancia privada, que lo que quiere decir que si la denuncia es retirada por el denunciante no podemos continuar la investigación, ni policía, ni ministerio público. Entonces, algunos delitos cambiarían a ser de acción pública, aunque se retire la denuncia de parte del afectado. Lo que permitiría que nosotros y el ministerio público pudiéramos seguir profundizando la investigación. Si se hace una sumatoria de todos los tipos de delitos electrónicos donde debemos de incluir los fraudes con sorteos de concursos, llamadas de estafa para supuestamente hacer carga de tarjetas, de recintos penitenciarios, incluimos la suplantación de identidad, incluimos la sextorsión, incluimos las amenazas. Y todo este tipo de delitos no tenga sorpresa si encuentra que son casi iguales o mayores que los delitos tradicionales. Hay pocos precedentes de condenas aquí por delitos electrónicos. Hay muchos precedentes, pero no específicamente en la rama del joven, porque las personas, por lo general, abandonan el proceso en la primera fase. Hay muchas fases. Hay una fase que es de investigación, que es la más fuerte, donde hay que hacer presencia con el ministerio público y hay que dar seguimiento. Los únicos que prosperan son los delitos electrónicos con la tarjeta de crédito, porque estos bancos, grandes corporaciones, utilizan oficinas de abogados especializadas en materia penal criminal y estas compañías sí le dan seguimiento hasta cobrar la deuda, averiguar quién fue, pero en materia individual, personal, una sola persona que ponga la denuncia y no le dé el seguimiento requerido, no tenga los medios económicos para dar seguimiento, para presentarse a todas las audiencias, para fomentar un abogado privado que lo acompañe como parte civil constituida, nosotros no hemos dado cuenta que no pasa de la acusación. La República Dominicana se hace urgente una mejora en los mecanismos de seguridad de las plataformas de comercio electrónico. La ausencia de esas mejoras es lo que explica la gran cantidad de estafas y de incidentes que están ocurriendo. Si esto no se introduce, siempre va a existir una posibilidad muy fácil de que el delincuente creativo, que también se ha tecnificado, utilice esas debilidades para la estafa. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de estas plataformas ante la ley cuando alguien las utiliza para cometer un delito electrónico? Hay que ver si cumplió con todos los lineamientos de... ...punto com, puede colaborar con las autoridades para individualizarlo, tiene una penalidad económica que puede ser la penalidad de las multas de los salarios y puede ser condenado también a los daños y perjuicios que van a ser valorados dependiendo de la magnitud del daño. ...pueda ser cerrada por Indotel en el caso de que encuentren que para vender productos y servicios a través de... ...se esté rompiendo con los lineamientos y el reglamento de aplicación que fue hecha por el Indotel. Comprar por Internet. Los ladrones se esconden en la web. ¿Qué le inyectará a este tiempo de campaña que no estuvo presente en el 2016? No es lo que yo he cambiado, es lo que el país ha cambiado. Yo no voy a tener ni parientes ni compañeros en lo que es la defensa de los bienes nacionales. No importa quién sea, va a ganar ampliamente la propuesta de cambio. Luisa Binader, de Frente. Este miércoles 2 de octubre a las 9 de la noche por AR7 Estelar, el noticiero de los dominicanos. Ahora nos vamos hasta la zona norte del país. ¿Cómo están las noticias en el Cibao? Rafael Martínez nos cuenta. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A continuación presentamos el resumen de las noticias más importantes del norte del país. Varias personas murieron la tarde de este martes en un choque entre una patana y un autobús del expreso liniero en la comunidad judea Montecristi, carretera Manolo Pavares Justo, que conduce a Dajabón. En el trágico accidente también resultaron gravemente heridos varios pasajeros que viajaban en el autobús. Fueron llevados de emergencia a distintos centros de salud de la zona. Se dijo que entre los fallecidos se encuentra una joven nativa de Judea y la madre de un regidor de Dajabón. Al menos 14 viviendas quedaron reducidas a ceniza tras un voraz incendio que se produjo en el sector Caravallo de Montellano, provincia de Puerto Plata. Unidades de los cuerpos de bomberos de Sosúa y Puerto Plata intentaron sofocar el siniestro, pero ya era tarde. Todas quedaron reducidas a cenizas. Las familias que residían en un barrancón quedaron al interperie. Se nos quemó, se nos quemó tus hogares, pero la casa mía se me quemó también y no tengamos dónde vivir, dónde dormir, nada. Se nos quemó todo. Usted puede tener una ayuda o algo. Un niño de 8 años fue herido en una de sus piernas por una bala perdida cuando estaba durmiendo en la residencia junto a sus padres, ubicada en el barrio La Fe del municipio de Esperanza, provincia de Barbelde. El menor, cuyo nombre se omite por razones legales, fue asistido en el Hospital Municipal de Esperanza y referido al Hospital Infantil Alturo Grullón de Santiago, donde será sometido a un proceso quirúrgico. Según versiones, la bala impactó al niño tras penetrar en la habitación por el techo de la casa, la cual está cobijada de zinc. La Fiscalía de la provincia de España inició un ciclo de charlas educativas en escuelas públicas y colegios privados con el propósito de concienciar a los estudiantes sobre el riesgo inadecuado del uso de las redes sociales y el delito cibernético. La primera charla se impartió entre los estudiantes del Colegio Duarte del municipio de Moca. Tenemos nosotros de alguna manera que ponernos en la idea del otro, cómo va a afectar lo que yo voy a postear en una red social. Sucede además, y esta parte más para las niñas, tienen que tener cuidado con las fotografías sugerentes. Que es una fotografía sugerente, postear fotos en las cuales usted muestre más de lo debido. Entonces, nosotros, como sabemos del área, ¿verdad?, de la Fiscalía, ustedes pueden enviar un día una foto y decir, no, no me va a pasar nada, pero no es así. Ustedes, aún siendo menores de edad, pues podrían ser acusados y hasta tener problemas judiciales por ustedes tener un mal uso de las redes sociales y de los celulares. Con esta última información me despido. Ahora paso contigo al estudio. Buenas noches. Y así concluimos AN7, emisión estelar. Se despide Marían Cruz. Un placer haberles informado esta noche. Hasta mañana. ANTENA 7